¿Acaso arde la hora sexta distante seis millas de nosotros, y este mundo inclina ya su sombra casi horizontalmente, cuando el centro del cielo que vemos más elevado empieza a ponerse, de modo que algunas estrellas van perdiéndose de vista desde la Tierra, y a medida que viene adelantando la clarísima sierva del Sol, el cielo apaga a una sus luces hasta la más lella? No de otra suerte desapreció poco a poco a mi vista el triunfo de los coros angélicos, que siempre festeja en torno a aquel punto que me deslumbró, pareciéndome contenido en lo mismo que él contiene, con lo cual, no viendo ya nada, esto unido al amor, me obligó a volver los ojos hacia Beatriz. Si todo cuanto así se ha dicho acerca de ella estuviera reunido en una sola alabanza, sería poco para tener el objeto. La belleza que en ella vi no sólo está fuera del alcance de nuestra inteligencia, sino creo con certeza que su Hacedor es el único que la comprende toda. Me confieso vencido por este pasaje de mi poema, más de lo que con respecto a otro punto lo fue jamás autor trágico o cómico. Porque así como el Sol ofusca la vista más trémura, del mismo modo el recuerdo de la dulce sonrisa paraliza mi mente. Desde el primer día que vi rostro en esta vida, hasta mi actual contemplación, no se ha interrumpido la continuación de mi canto, pero ahora es preciso que mi poema desista de seguir cantando la belleza de mi dama, como hace todo artista que llega al último esfuerzo en su arte. Tal cual la dejo para que la anuncie una trompa de mayor sonido que la mía, que conduce al término su difícil tarea, Beatriz repuso con el gesto y la voz de una guía solicita. Hemos salido del más grande de los cuerpos celestes, para subir al cielo, que es pura luz, luz intelectual, llena de amor, amor de verdadero bien, lleno de gozo, gozo superior a toda dulzura. Aquí verás una y otra milicia del paraíso, y una de ellas bajo aquel aspecto con que te contemplarás en el juicio final. Como súbito relámpago que anula las potencias visivas, privando al ojo de la facultad de distinguir los mayores objetos, así me circundó una luz resplandeciente, dejándome velado de tal suerte con su fulgor que nada descubría. El amor que tranquiliza este cielo, acoge siempre con semejante saludo al que entra en él, a fin de disponer el sirio para recibir su llama. No bien hube oído estas breves palabras, cuando me sentí elevar de un modo superior a mis fuerzas, y adquirí una nueva vista de tal vigor, que no hay luz tan brillante que no pudieran soportarla mis ojos. Y vi en forma de río una luz áurea, que despedía espléndidos fulgores entre dos orillas adornadas de admirable primavera. De este río salían vivas centellas, que por todas partes llovían sobre las flores, pareciendo rubíes engastados en oro. Después, como envergadas con aquellos aromas, volvían a sumergirse en el maravilloso robal, pero si una entraba en él, otra salía. El alto deseo que ahora te inflama y estimula para comprender lo que estás viendo, me place tanto más cuanto es más vehemente, pero es preciso que bebas de ese agua antes que sacies tanta sed. Así me dijo el sol de mis ojos. Luego añadió, El río y los topacios que entran y salen, y la sonrisa de las hierbas, son nada más que sombras y preludios de la verdad. No es decir que estas cosas sean en sí de difícil comprensión, pues el defecto está en ti, que no tienes aún la vista bastante elevada. Ningún niño se arroja tan presuroso al peso de su madre cuando despierta más tarde de lo acostumbrado, como yo, para mejorar los espejos de mis ojos, me incliné sobre la onda luminosa que corre a fin de que se perfeccione la vista, y apenas se bañó en ella la extremidad de mis párpados, me pareció que la larga corriente se había vuelto redonda. Después, así como la gente enmascarada parece otra cosa muy distinta en cuanto se despoja de la falsa apariencia bajo la cual se ocultaba, así me pareció que adquirían mayor alegría las flores y las centellas, de modo que vi distintamente las dos cortes del cielo. ¡Oh, esplendor de Dios, merced al cual vi el gran triunfo del reino de la verdad! ¡Dame fuerzas para decir como lo vi! Ahí allá arriba una luz que hace visible del creador a toda criatura que sólo funda su paz incontemplable, y se extiende en forma circular por tanto espacio que su circunferencia sería, para el sol, un cinturón demasiado ancho. Toda su apariencia procede de un rayo reflejado sobre la cumbre del primer móvil, que de él adquiere movimiento y potencia, y así como una colina se contempla en el agua que baña su base, cual si quisiera mirarse adornada cuando es más rica de verdor y flores, así suspendidas en torno de la luz y reflejarse en más de mil gradas todas las almas que desde nuestro mundo han vuelto allá arriba. Y si la última grada concentra en sí tanta luz, ¿cuál no será el esplendor de esta rosa en sus últimas hojas? Mi vista no se perdía en la anchura ni en la elevación de esta rosa, sino que abarcaba toda la cantidad y la calidad de aquella alegría. Allí, el estar cerca o lejos no da ni quita, porque donde Dios gobierna sin interposición de causas secundarias, no ejerce ninguna acción la ley natural. Hacia el centro de la rosa sempiterna que se dilata, se eleva gradualmente y exhala un perfume de alabanzas al sol que allí produce una eterna primavera. Me atrajo Beatriz como el que calla al mismo tiempo que quiere hablar y dijo Mira cuán grande es la reunión de blancas estolas, mira qué gran circuito tiene nuestra ciudad, mira nuestros escaños, tan llenos, que ya son pocos los llamados a ocuparlos. En aquel gran asiento donde tiene los ojos fijos a causa de la corona que está colocada sobre él, antes que tú cenes en estas bodas, se sentará el alma del gran Enrique, que será augusta en la tierra, el cual irá a reformar la Italia que se halle preparada para ello. La ciega codicia que os pone enfermos os ha hecho semejantes al niño que muere de hambre y rechaza su nodriza. Entonces será prefecto en el foro divino un hombre que abierta y ocultamente no irá por el mismo camino que aquel, pero poco tiempo le tolerará a Dios en su santo cargo, porque será arrojado donde está Simón Mago por sus merecimientos y hará que el Papa Bonifacio VIII el Dajnani se precipite más abajo. Bien.